Nos vemos con Luana en un día domingo, que fue el 14 de noviembre, que fue justo el día de las elecciones, donde yo estaba en actividad y ella tampoco fue de común acuerdo, donde en un primer momento decidimos por vía WhatsApp juntarnos para tomar un café. Y con respecto a lo que es, lo que tú estás haciendo mención, al abuso que hace mención la parte que eres dante, no ocurrió en ningún hecho y seguramente eso va a ser comprobado con las pruebas por parte de mi defensa. Creo que hay que investigar, saber también los antecedentes y cómo vivía Luana en Pilar. Algunos inconvenientes que ya tenía anteriores, algunos problemas con denuncias, peleas, discusiones. Algunos problemas también, quiero ser muy respetuoso en esto, no me voy a cansar de decirlo, porque estamos hablando de una persona que no está más en vida y que decidió quitarse la vida y que el responsable que sabe que decidió quitar la vida no soy yo, tenía algunos otros problemas y habría que ver cuánto fue ayudada por sus problemas psicológicos, problemas de alteraciones y demás que tenía, que yo me entero posterior. Y con respecto a tomar un café o no tomar un café, a ver, yo no sé por qué hay que dar tantas explicaciones cuando dos personas deciden, dos personas adultas, juntarse a tomar un café. Les doy un caso más. Yo todavía estoy esperando, salió en todos los medios de la provincia, de que si me iba a hacer un ADN, por una, se lo digo más, por el caso Castaña, una joven encontró su cuerpo camino a la cruz en Villa Carlos Paz, donde simplemente yo estuve en ese lugar trabajando. Hace meses que se hizo mención y un fiscal habló de hacer un ADN, tanto quien le habla como mis defensores nos pusimos a disposición de la justicia y desde entonces estamos esperando que salga un ADN. Bueno, hablo de todo, suerte. Sí, 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 las primeras expresiones de Diego Concha, que ayer se comunicó con distintos medios de comunicación, que está intentando, bueno, dar su versión, que está pidiendo la libertad, se quejó de que lleva ocho meses con prisión preventiva. Obviamente hay dos causas, como decíamos con Lil Boluquen. La de Luana terminó siendo más grave porque el fiscal decidió agravarle la imputación y aceptar lo que plantea la familia de Luana, que la decisión de quitarse la vida de la joven de Pilar estuvo vinculado con este abuso que Concha niega, que sucedió, como escuchábamos en la entrevista, aquel día de elecciones del 14 de noviembre.